Repasan cada movimiento antes del llamado. Les ha tomado años de práctica, pero este círculo de interés es una experiencia única para adolescentes como Kevin. Bueno, este es un despliegue combativo con una línea central de 4 metros, dos operativos de un tramo cada uno y un pitón beneblinero para cada pitonero. Bueno, esto se puede utilizar en la extinción, por ejemplo, de un vehículo, es un Q101, un principio incendio, un Q102, un incendio en pequeñas proporciones, también la extinción de una vivienda. Aseguran cada conexión y ponen manos a la obra. En la Semana Nacional de Protección contra Incendios contribuyen al necesario movimiento para frenar el aumento de los riesgos en la provincia. En estos cuatro meses de inicio del año 2015 ya estamos alrededor de las 8.000 infracciones comparado con el trabajo que se realizó el año pasado, que se detectaron alrededor de 16.000 infracciones. Los principales organismos que presentan la mayor cantidad de infracciones son, en este caso, los organismos de los órganos del poder popular, en el caso de comercio, gastronomía, salud, educación. No han ocurrido incendios en objetivos económicos, es decir, que se han visto más fomentados por la sequía que ha ocurrido en este año, muchos en la parte forestal, en la caña. Precaver sigue siendo a premio y aunque para muchos puede ser parte de un juego, para estos adolescentes es responsabilidad. Siempre lo debemos evitar, que para eso están las obligadas de protección contra incendios y hay medidas. Y que ya ven que el trabajo que nos cuesta a nosotros los bomberos, a los profesionales, al ciclo de interés, nos estamos preparando para ello extinguir los incendios. Ellos evitan, junto al cuerpo de bomberos, que el fuego escriba otras nefastas historias en esta provincia. Ismari Barcia, Notisur.